¿Te ha pasado que quieres comenzar un negocio de reparaciones celulares, pero tienes esa duda de si todavía es rentable, si todavía sigue siendo un buen negocio o no? Pues te voy a responder todas esas dudas. Mi nombre es Jesús García y esto es Repara tu Cel. Desde ya te voy adelantando que la respuesta corta es sí. Pero vamos, ¿cuánto puedes ganar más o menos? ¿Cuánto cobras por reparación? Pues por ejemplo, por reparación simplemente puedes cobrar lo mínimo, lo mínimo cuando tú vas comenzando a hacer una reparación, lo mínimo que tú puedas cobrar son 5 dólares. Y eso estamos hablando de que es un familiar, un amigo, un conocido. Eso es lo mínimo. Lo ideal es que por reparaciones simples cobres 10 dólares. Y eso también igual lo estamos yendo en un precio muy abajo. Una buena reparación, con buena calidad, buen procedimiento, bueno todo, realmente puedes cobrar el 100% de lo que a ti te sale una refacción. Eso es que precisamente por si esa reparación sale mal, tú puedas cubrir el gasto de comprar una segunda reparación. Que también igual por eso es importante estar bien capacitado para comenzar a reparar celulares. Pero prácticamente tu utilidad bien cobrada puede ser del 100% hacia arriba. Sé de servicios técnicos que inclusive llegan a cobrar más que los servicios técnicos oficiales. Y ahora yo sé que tú dirás, ok, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo realmente un servicio técnico que no te está ofreciendo partes originales, que realmente pues no es un centro de servicio oficial, te puede llegar a cobrar más y cómo es posible que la gente lo pague? Pues es simplemente porque en muchos servicios técnicos oficiales, tú vas, dejas tu equipo y quizás, puede que te lo entreguen en el mismo día, pero puede que te lo entreguen después de una semana, después de cuatro días, después de cinco días o lo que es lo peor de todo. Que te digan, oye, ¿sabes qué? Este teléfono no se puede reparar. Yo sé que nada más quieres que le cambie la tapa, pero ya no se puede reparar y te ofrezco un teléfono nuevo. Entonces, yo sé que a final de cuentas, pues es una marca grande y realmente sacan más utilidad de vender equipos que simplemente de hacer reparaciones. Entonces, obviamente te van a ofrecer un equipo nuevo. Entonces, como precisamente está este problema con los servicios técnicos oficiales, pues la gente recurre a servicios técnicos no oficiales. Como te dije, por tiempo, porque hay bien estructurado tu negocio, puedes hacer la reparación en el momento en frente de ellos y se lo entregas así como sale. O también igual puede ser por simplemente cercanía. Hay servicios técnicos que quizás quedan más cerca de una zona donde vivan muchas personas, que quizás irse, desplazar el servicio oficial, donde que quizás tengan que moverse varios kilómetros en auto o en transporte público. Entonces, de pronto les queda mejor ir cerca de donde ellos viven que desplazarse tanto. Entonces, en este 2022, este negocio todavía sigue siendo un buen negocio, que claramente también igual depende de tu posición, de dónde está, qué tanta gente hay en tu ciudad, qué tanta gente en tu cercanía, en dónde quieres colocar tu local. Este, también igual tus métodos de promoción, cómo te promocionas, qué servicios de garantías das, qué plus das tú en tu negocio de reparación. Que quizás aquí ya vamos un poquito con estrategias ya más elaboradas de marketing y demás para promocionar bien tu servicio y que al final de cuentas tengas ventas diarias. Porque, por ejemplo, les recuerdo yo que cuando comencé con el negocio de reparación, prácticamente hacía una reparación al día o a veces una cada tercer día o dos a la semana. Que quizás de pronto con esos números, pues dices, ok, esto no es negocio. Pero cuando comencé a aprender técnicas de marketing, de preparación, de cómo promocionar el negocio y demás, el negocio se fue prácticamente hacia arriba. O sea, digo, somos 50 mil seguidores en este canal, somos medio millón en TikTok, somos 18 mil en Instagram. Y de hecho en Instagram somos la cuenta de servicio técnico más grande, yo creo que decir de América Latina, en cuestión de este tema. Entonces, si tú sabes bien una estrategia también igual de colocación, de marketing, de publicidad, sabes dar un poquito más, das una buena atención al cliente, que eso también igual es importante. Das una buena atención al cliente, créeme que no vas a tener competencia. Porque prácticamente si tú estás bien preparado, estás bien capacitado, das buena atención, das una buena garantía, ofreces un buen servicio y aparte estás bien promocionado, te quedas, te quedas con todo el mercado de tu ciudad o al menos la mayoría del mercado de tu ciudad, que fue prácticamente lo que le pasó a Reparatucel. Entonces, también igual si quieres saber y aprender un poquito más, de hecho el curso que nosotros ofrecemos, si bien enseñamos a hacer reparaciones, el curso va más enfocado en cómo tener un negocio. Precisamente esas estrategias de marketing y todo esto que te estoy comentando es el corazón del curso. Porque prácticamente yo sé que si tú buscas bien en internet puedes encontrarte un curso de reparaciones solares completamente gratis. Entonces, yo sé que yo no puedo ofrecer un curso de reparación cuando ya hay cientos enseñándolo. Realmente lo que nosotros enseñamos es cómo tener un negocio exitoso. Si estás interesado, pues te dejo el link por acá abajo, que vamos a tener una oferta promoción especial en estos días. No sé cuándo vayas a ver este video, entonces estate al pendiente, también igual por ahí las redes sociales. Y pero básicamente todavía sigue siendo un buen negocio teniendo en cuenta todos estos factores. Entonces, este video también igual, como siempre digo, era corto, era sencillo, eran más para responder a esta pregunta. Y espero que les haya gustado. También igual, muchísimas gracias por los 50 mil, están muy cabrones, ya lo he dicho, estamos a punto de llegar a los 60 mil. Entonces, pues nos estamos viendo próximos videos que la neta estoy intentando hacer un cambio muy grande en este canal. Y trayéndoles más temas que les van a gustar, les van a gustar. Si se dan cuenta, ahí es un cambio inclusive hasta en el set. Entonces, se vienen cosas muy cabrones, espero que les gusten. Y también vamos a hacer un pequeño especial, espero que también igual les guste, va a ser un poquito raro. Pero fue una idea que vi con respecto a una encuesta que una vez publiqué. Entonces, nos estamos viendo. Ya no puedo hacerlo de apagar la cámara con la mano, ya no me alcanza. Pero pues espero que les haya gustado este pequeño video. Y nos estamos viendo en próximos videos. Los quiero mucho. Y los quiero, voy a triunfar. Y ahora no sé cómo cerrar el video. Suscríbanse, recomienden, los amo. Bye.